Una ventana abierta para nuestro país, para nuestro Perú, maravilloso. Y hoy, por cierto, en esta última entrega, no hacemos excepción alguna. Vamos a conocer Playa Culebras. A cuatro horas de Lima, en el kilómetro 309 de la Panamericana Norte, dentro de la provincia de Bornei, está la Playa Culebras. ¡Bienvenido por Santa! El reciente fin de semana, los culebreños celebraron el primer festival ecoturístico de conservación de especies marinas. Sus amplias y límpidas playas invitan al disfrute. Un saludo para los Días Perú, edición Dresadas. En Culebras, el buceo es un deporte que atrae a cientos de turistas. Esta es una casaca de buceo. Este es de neupreme, que me ayuda a mantenerme caliente en el agua. Tenemos que echarle calco, como para que nos resbalen el cuerpo. Es un pantalón de buceo, que también se pone de la misma forma. Es de neupreme también. ¿Tiene que ponerse truza en el interior? No, si te sientes cómodo, sin truza es mejor. Uno de ellos es Alexon Pastor, que arponea bajo el mar pintadillas, chitas, cabrillas y lenguados. Para sumergirse, debe usar una correa de plomo como lastre. Una liga de presión, una liga de presión. Su varilla de inoxidable. Esto es una galla, al momento que ingresa el pez, esta galla no lo deja salir. Su récord es un mero de 12 kilos. ¿Cuántos comieron de ese mero? La verdad que eran como cuatro personas. ¿Cuatro personas, un mero de 12 kilos? Sí, cuatro, pero en varios días, un día ceviche, el otro día sudado. A 16 kilómetros de Guarmey se encuentra la playa de Patillos. Este es un lugar donde usted puede encontrar pelícanos y aves guaneras como el guanay. Estas conviven a lo largo de las seis islas que tiene esta playa. Agradezco la visita de Panamericana Televisión. Hoy en esta tarde que estamos impulsando el primer festival ecoturístico playero con conservación de aves marinas. Invito a todos los turistas nacionales y extranjeros a gozar de esta bonita playa, su clima y sus ricas comidas. Hablando de comida, en Culebras se prepara un sabroso erizo saltado, el ceviche de lenguado, el picante de mariscos, arroz con mariscos y un reporador chilcano de cabría son también infaltables. La competencia de motociclistas Pintor fue parte del programa. Son cuatro años que siempre practicamos así este deporte acá en esta ciudad de Guarmey. La primera fue con Culebras. Vaya, para ti te dedico a ese triunfo. Desde Culebras para el mundo entero. Estamos muy contentos con la participación de los motocross, muy lindo, que lo habéis visto aquí en Culebras la primera vez. Otros se esmeraban creando esculturas con la arena, como esta tortuga o esta sirena. ¿Qué nombre le vas a poner a tu sirena? Bueno, yo que veo siempre el programa y Valia me gusta y la voy a dedicar a esta sirena a Valia, pues, con mucho cariño. Gladys García fue elegida reina del festival y gobernó Culebras. Lo animamos a visitar Culebras, un distrito de hermosas playas y agradable gastronomía, ideal para un relajante fin de semana. ¡Gracias!